Sí, claro que sí. Mujeres embarazadas por COVID-19, tenemos que les ha dado 261 mujeres embarazadas, 17 están en seguimiento domiciliario, 34 en tratamiento. Tenemos casos no graves 6, casos graves 8, se han dado de alta 187 y lamentablemente han fallecido 9 mujeres embarazadas a causa de COVID-19. Es cuanto, Alex. Gracias. Gracias.